Chagra, 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 chagra Tengo para ti un amorcito nuevo, tengo para ti un algo diferente con ritmo de cha, cha, cha Con ritmo de cha, cha, cha Cuando yo te diga a ti mi secreto, tú verás virita, que sabrosito, yo beso en cha, cha, cha Yo beso en cha, cha, cha Y al colguro de este amor embriagador, tú serás feliz Sentirás el mundo entero solo para ti, para ti Tengo para ti un amorcito nuevo, tengo para ti un algo diferente con ritmo de cha, cha, cha Chagra, 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 chagra Es el mundo entero solo para ti, para ti Tengo para ti un amorcito nuevo Tengo para ti algo diferente con ritmo de cha-cha-cha 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 Eh, cha-cha-cha Sabroso Eh, cha-cha-cha Besito Eh, cha-cha-cha